muy buenos días o muy buenas tardes a esta hora a todos mi nombre es john beavers y soy el director ejecutivo de la asociación de conservación amazónica en washington dc un momento sobre nuestra organización y somos una alianza de conservación que está compuesta de tres organizaciones hermanas que han estado trabajando en conjunto y por más que 20 años hemos estado trabajando en el campo en bolivia a través de nuestra organización hermana acea quien está en cargo de este llama a esta discusión hoy y a nuestra organización hermana acá que está basado en perú bueno entonces creo que estamos listos para entrar en la materia y bienvenidos a esta sesión de construyendo una economía basada en bosques en la mocinilla boliviana algo importante que quiero mencionar que he oído en casi todas las sesiones hoy en este evento es que la mayoría no importa cuál es el tema la mayoría en una manera u otro entren en el tema del desarrollo sostenible y el uso recorzado a los el uso sostenible de los recursos naturales creo que es muy importante y no ha importado realmente cuál ha sido el tema han entrado ahí por lo menos donde he participado yo entonces creo que es muy apto que vamos a enfocar en un esfuerzo de asea en establecer una bosca una economía boscosa sostenible en la amazonía de bolivia y esta discusión hoy va a enfocar en un par de cosas principales primer lugar hay tanto que podríamos estar hablando sobre el tema ahí pero vamos a ir directamente al grano y enfocar en dos productos importantes los más importantes salieron de los bosques amazónicos ahí que es la castaña y azaí vamos a hablar un poco de la ciencia atrás de del manejo de estos recursos y aprovechamiento del área y su conservación y también va a ver aspectos de avances y retos en este trabajo exitoso en la la región perdón por un momento voy a dejar a entrar y estamos esperando a la la embajadora de francia en bolivia y marco si me permites creo que esto es ella que está entrando solo preguntó y vamos a ver si ella es y vamos a perdón colegas en la audiencia vamos a darle un momento para que entre la la embajadora para pasar la palabra a ella y se fue yo creo que lo que vamos a hacer marcos es vamos a avanzar a todos y cuando entra la embajadora vamos a vamos a darle la la palabra bueno vamos a vamos a pasar entonces a marcos terán ahora marcos va a manejar esta discusión para el resto de la trayectoria de la reunión marcos es el director ejecutivo de acea y biólogo con más de 20 años de experiencia en la amazonía entonces marcos adelante muchas gracias john y bienvenidos a esta sesión es un honor para nosotros poder presentar todo lo que hemos avanzado en esta mirada de construir una economía basada en los bosques en la amazonía boliviana entonces solamente voy a empezar introduciendo una serie de conversaciones y presentaciones que van a reflejar un poco lo que yo no estaba mencionando sobre el avance y está esta vinculación entre la conservación y desarrollo sostenible en bolivia vamos a ver de compartir la pantalla perdón creo que hay un pequeño problemita técnico para compartirla pero si pueden ver la los slides ahí me confirman por favor john si los veo bueno si hay un pequeño problema entonces de compartirlo en en la pantalla grande solamente en esta en esta sesión tal vez se puede reducir un poco la barra de las slides laterales para ir ahí si no a nosotros no sale que está compartiendo pero bueno avancemos entonces que se que significa hace a conservación amazónica la la siguiente no está no está pasando los slides vamos a esperar un momento los problemas técnicos disculpen ahí va ahora sí perfecto disculpen entonces vamos por bueno quienes se en realidad sea conservación amazónica sea conservación amazónica es una organización de sociedad civil boliviana que tiene como hogar la amazonía somos un socio y asesor de confianza para todos los aliados locales que tenemos y básicamente estamos trabajando para impulsar ciencia dentro de todas las estrategias de conservación que tenemos y nuestro foco es invertir en las siguientes generaciones estamos buscando innovar para afrontar todos los retos que lleva esta esta gran región en la amazonía retos de conservación y grandes amenazas que se presentan en la región como mencionaba john somos parte de una alianza la alianza de conservación amazónica que tiene una gran misión es lograr una conservación duradera en 50 millones de hectáreas al sudeste de la amazonía en un territorio comprendido entre bolivia y perú para proteger la biodiversidad y garantizar la funcionalidad de este gran de esta gran ecoregión a través del fortalecimiento de esfuerzos de conservación a nivel de toda la amazonía compartiendo nuestras herramientas y estrategias clave para conseguir esta conservación y una protección a escala el paisaje que hemos seleccionado es justamente este este mapa que les estoy presentando a continuación donde tenemos 50 millones de hectáreas divididas en ciertos paisajes icónicos como le llamamos donde tienen características particulares cada uno de ellos pero nos vamos a enfocar justamente en el de bosques productivos que es justamente el el tópico de esta esta presentación en el caso de bolivia cuando hablamos de todos los bosques productivos estamos hablando básicamente de todos esos bosques amazónicos propiamente dichos que tienen una capacidad productiva enorme sin dudar a sin lugar a dudas el la piedra angular de la conservación o de la representación de estos bosques es la castaña en el paisaje que compartimos entre perú y bolivia producimos entre 75 y el 85 por ciento de la castaña sin embargo bolivia produce alrededor del 60 al 65 por ciento de la producción mundial esto da unas ciertas características a esta región y también se junta con otras oportunidades como el azaí el azaí es un fruto de una palmera que junto con otros frutos silvestres se convierten en nuevos impulsores de la economía basada justamente en el aprovechamiento de estos recursos del bosque pero no solamente es un bosque que está bien conservado que tiene gente viviendo adentro también existen más de 1.5 millones de hectáreas de áreas protegidas que permiten esta compatibilización entre aprovechamiento de recursos del bosque y la conservación qué es lo que hemos logrado estamos tratando de consolidar los resultados generados por la alianza de conservación amazónica pero también basados en toda la experiencia de otras organizaciones de sociedad civil en la academia y organizaciones locales en eso hemos trabajado muy fuerte en el mejoramiento de las prácticas de recolección en castaña y azaí por ejemplo en castaña hemos ayudado a generar más de 100 payoles para el almacenaje de la castaña hemos generado también algunos arneses para asegurar la cosecha segura de azaí y hemos apoyado la transformación primaria de estos productos necesitamos articular obviamente a todos los diferentes actores de las cadenas de valor vale decir empresarios, gobiernos locales y productores para que esto se consolide realmente como una alternativa que sea diferente o que produzca un valor agregado a otras alternativas que se están implementando en la zona como es el cambio de uso de suelo el desarrollo de herramientas científicas y tecnológicas es importante para mejorar la gobernanza y la producción en concordancia con la conservación de los bosques amazónicos y una muestra de esto es lo que vamos a presentar también más adelante el observatorio de frutos amazónicos y cambio climático que ha sido generado por el apoyo de la cooperación francesa a través del programa Euroclima Plus y la cooperación Expertise France como la entidad técnica que nos ayudaba a implementar esta importante herramienta en este sentido el apoyo internacional para promover el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque es importantísimo para promover estrategias de adaptación y resiliencia de las comunidades locales ¿Qué es lo que queremos hacer a futuro? es desarrollar la resiliencia y adaptación de las comunidades locales pero también de toda la región amazónica para esto tenemos que trabajar en la diversificación de la producción forestal para permitir ingresos más estables para la población que representen una alternativa al cambio de uso de suelo tenemos que establecer también estándares globales de adaptación y resiliencia climática trabajar conjuntamente para llegar a tener una seguridad financiera para los productores locales es un aprovechamiento de recursos del bosque entonces el acceso a herramientas financieras es más complicado lo cual necesita fortalecerse a través de diferentes interacciones de diferentes actores fortalecer el sistema de alerta temprana y analizar y monitorear los impactos del cambio climático para nosotros es importantísimo estamos hablando de una economía que se debe basar en el aprovechamiento de recursos del bosque es importante tener patrones y alertas para poder alertar a los productores locales desarrollar la producción a escala es importante también en eso estamos trabajando con otras organizaciones en fortalecer las asociaciones y federaciones de productores para apoyar que los productores de la región amazónica de Bolivia consoliden este tipo de emprendimientos las alianzas son importantes y el eslabonamiento con empresas y mercados establecidos es parte de la mirada para escalar esta producción fortalecer la gestión municipal para apoyar las actividades económicas basadas al aprovechamiento de productos del bosque es importante ya que a nivel de Bolivia la generación de los recursos y la implementación y planificación de la gestión territorial está basada en los municipios como siguientes pasos también estamos tratando de optimizar la producción y capacidades de vinculación a los americanos estamos fortaleciendo la capacidad productiva comercial de asociaciones productivas locales que ya están trabajando en la recolección de frutos del bosque mejorando las conexiones directas y asociadas a diferentes segmentos de mercado y fortalecemos las instancias de gobernanza productiva y plataformas multiactor como es el ejemplo de la plataforma interinstitucional de frutos amazónicos del departamento de Pando donde se junta una serie de actores que están vinculados a impulsar el aprovechamiento de este fruto a diferentes niveles son plataformas que son importantísimas que dan el sustento a otras alternativas y a la información que se genera bueno eso es lo que quería presentarles como un marco de acción general que estamos trabajando en la CEA y en la Alianza de Conservación Amazónica y ahora es un gusto poder presentar a mi colega el doctor Daniel Arrea que es el coordinador del componente de ciencia y tecnología para que nos hable del tema de castaña en Bolivia y su importancia en el rol de conservación muchas gracias 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 muy buenas tardes mi nombre es Daniel Arrea estoy a cargo del componente de ciencia y tecnología de CEA Conservación Amazónica voy a comentarles brevemente lo que significa la castaña para nosotros esperando que las diapositivas puedan también avanzar al ritmo que necesitamos como comentaba Marcos para nosotros la castaña es la piedra angular de desarrollo que se está dando al norte de nuestro país reconocido principalmente porque gracias a ella se mantienen los bosques en pie en el norte de Bolivia hemos ya investigado diferentes aspectos de esta especie y entendemos que es una especie primero muy importante para las comunidades locales y también importante para la economía nacional porque aporta al producto interno bruto en términos de exportación los datos que tenemos por favor la siguiente los datos que tenemos para la exportación de castaña son los siguientes entendemos y hace poco hemos confirmado esto que ocupan los bosques con castaña ocupan cerca de 8,4 millones de hectáreas de kilómetros cuadrados de hectáreas lo que significa cerca del 7% de nuestro territorio esto significa más o menos 20,5 millones de árboles adultos que están bajo producción actualmente obviamente hay árboles que producen más o menos años y otros no tanto esto significa aproximadamente 236 mil toneladas de castaña en casca es decir de materia prima de materia en el bosque que estaría disponible para su transformación o bueno en este caso beneficiado esto se transforma directamente en lo que significa 68 mil toneladas de castaña en cáscara con un potencial productivo que es el potencial que se puede aprovechar del bosque que tenemos en Bolivia de ese total aproximadamente el 8 o 9% es lo que se exporta a nivel nacional cada año que son más o menos entre 20 y 22 mil toneladas que es lo que termina de ser procesado en las empresas beneficiadoras que están ubicadas en dos lugares en Bolivia en la ciudad de Riberanta y la ciudad de Covija principalmente esto significa que Bolivia es uno de los principales exportadores de castaña en cáscara perdón de castaña en cáscara y castaña beneficiada o sin cáscara cerca del 75-80% de la producción mundial proviene de los bosques que están ubicados en el norte de Bolivia y sus mercados principalmente son Estados Unidos en muchos países de Europa también se está llegando al mercado asiático en el caso de China en los últimos años la actividad de la castaña en la actividad en el bosque implica o involucra aproximadamente 87 mil personas que son las que ingresan al bosque cada año en busca de la castaña de la castaña en cáscara y por tanto mueve una economía local que es importante año tras año esta actividad está principalmente concentrada durante los primeros tres a cuatro meses de cada año entre enero y marzo y abril lo que significa que la mayoría de las familias tiene o obtiene el ingreso principal de su economía a partir de lo que es la recolección de este fruto durante estos primeros meses de cada año esto significa para en términos del ingreso familiar cerca del 50 al 60% del ingreso familiar promedio de la mayoría de las familias que están viviendo o habitando en el norte de Bolivia significa y todo este potencial este movimiento de dinero significa cerca de 130-135 millones de dólares que se exportan anualmente es decir las 20-22 mil toneladas de castaña que salen anualmente de nuestro país representan estos 130-135 millones de dólares de forma anual esto se ha ido dando periódicamente durante los últimos años acá les muestro una infografía que estamos actualizando desde el año 2005 hasta el año 2020 donde muestra los volúmenes de castaña que están siendo exportados y también lo que significa en términos de millones de dólares acá lo que tenemos que resaltar es lo que ha ocurrido en el año 2017 con un descenso brusco de toda la producción de castaña en cáscara que ha significado por supuesto un impacto a la economía local en términos del ingreso familiar que podía significar con diferencias y respuestas del mercado por ejemplo el mercado respondió favorablemente a la ausencia de la castaña en ese momento pero es algo que no se va a mantener todos los años el mensaje fue que es un producto en silvestría y que es necesario monitorearlo para poder anticipar escenarios similares al que ocurrió el año 2017 esto implicado en tener que trabajar principalmente con lo que es el monitoreo de la producción natural de la castaña y para eso estamos implementando un sistema de monitoreo y alerta temprana de producción de castaña que combina mediciones de árboles productores en seis localidades que se han seleccionado en el departamento de Pando la instalación de estaciones climáticas meteorológicas que nos están dando ya información de temperatura y precipitación y también las mediciones de otros factores importantes por ejemplo la hojarasca que resulta de la caída de las hojas de castaña todo esto teniendo que mantener los bosques donde está la castaña también estamos ayudando a mantener el ciclo hidrológico al cual están vinculados de ahí también este concepto de vincular los bosques de castaña con los ríos voladores del cual forma parte la Amazonia y ha sido reconocido a nivel global con eso quiero hacer la introducción a lo que comentaba también Marcos todo esto lo hemos traducido en el observatorio de frutos amazónicos y cambio climático del cual forma parte este sistema de monitoreo y alerta temprana de castaña como un elemento estructural que nos ayuda a anticipar situaciones similares en las que se vivió el año 2017 y esperamos con esto poder generar información que le ayude a tomar decisiones informadas en el caso de la gobernación de los actores que están vinculados con las instancias político-administrativas y por supuesto con los propios productores que son quienes viven en el bosque están en el bosque y son quienes conocen de primera mano lo que está ocurriendo ahí nuestro mensaje siempre ha sido que si mantenemos un bosque saludable este bosque va a ser resiliente y si es productivo y si este bosque es productivo tiene que ser resiliente a los efectos del cambio climático que cada vez son más evidentes y cada vez están más cercanos y es algo que las familias en el caso de la castaña ya entienden y reconocen como un valor que tenemos que trabajar de manera conjunta nuevamente si el bosque está sano es un bosque productivo y si es productivo tiene que ser resiliente al cambio climático eso es lo que quería compartir por mi parte y darle introducción a mi colega la ingeniera Liliana Lorini quien es la responsable del componente del empoderamiento local quien va a seguir con la presentación que tenemos preparada muchas gracias gracias antes de la participación de Liliana la embajadora está tratando de conectar su audio puedes darle la autorización por favor si Marcos estoy tratando de hacerlo así pero no está conectada a entrar al panel entonces acaba de enviarla la conexión para entrar aquí por otro lado vamos a ver que podemos lograr ahí perfecto gracias mientras tanto nuestras disculpas embajadora Rusia sabemos que usted está aquí viene bienvenida embajadora bienvenida y nuestras disculpas por los los problemas técnicos por favor todo está normal y sabemos que con con la técnica y con las las citas virtual siempre hay sorpresas no se no se preocupe ok muy bien embajadora vamos a vamos a pedirles unas palabras en un momento creo que sería la la cosa que hacer ok cuando cuando quiere ok tal vez antes de pasar a la la discusión de hasta ahí señora embajadora creo que vamos a vamos a pasar la palabra palabras a usted entonces voy a voy a darle un pequeño introducción y así no tiene que esperar mucho más muchas gracias tengo un avión en en 20 minutos es la razón que de esta organización exactamente muy bien entonces para ser un poco más formal por mi parte en esto voy a decir un poco aquí de de introducción y es realmente señora embajadora nuestro grato para para presentar a usted durante este este foro en que estamos y quiero mencionar a todos que están escuchando que la embajadora nos conoce muy bien la región sobre lo cual estamos hablando hoy y solo hace unos pocos meses estaba en la región de Pando visitando el proyecto sobre lo cual estamos hablando que ha sido apoyado por el gobierno de Francia también por la Unión Europea a través de Aeroclima también ha mostrado en palabra y obra que es una de las personas que más apoya el desarrollo sostenible de las comunidades del bosque y además la cooperación francesa en sí realmente se enfoca en economías emergentes siendo uno de sus pilares principales entonces embajadora Ross usted tiene la palabra muchas gracias y muchas gracias a ustedes por la invitación hoy día es un honor estar con ustedes quisiera en primer lugar felicitar por la iniciativa de esta reunión virtual para hablar de este tema que es un tema tan importante por el futuro de la de la planeta Francia está un no sé se ve a la primera la primera vista pero es también un país amazónico y estamos muy comprometidos en la preservación de los bosques quisiera quisiera recordar la iniciativa de de los del año 2020 después de los terribles incendios en en el bosque de amazonia que maneja a la introducción de la alianza para los los bosques tropicales y humides y dentro de los países por por supuesto la Bolivia y Francia por la parte de Guyane que está en Guyane francesa y en este ámbito porque me va en 20 minutos porque me va a Santa Cruz tenemos desde 2019 una cooperación por la capacitación de los bomberos para luchar contra los incendios de los bosques y me voy a Santa Cruz porque este año es la cuarta vez que tenemos una capacitación de tres semanas por los bomberos bolivianos con los bomberos franceses es la última de la sezón porque lamentablemente en Francia empieza la la sezón de los de las quemadas y nuestros bomberos no van la semana que viene no van a estar disponibles más por una capacitación y es el último momento del año cuando podemos hacer hasta noviembre una capacitación aquí y liberar a nuestros bomberos para eso quisiera también decir que si Bolivia es uno de los países mega diversos en el mundo y cuenta con una superficie que corresponde al 47 del territorio nacional lo que posiciono como uno de los 20 países con mayor masa forestal y dentro de los 10 países con mayor bosque tropical es muy importante de tener una alianza una cooperación con Bolivia una cooperación bilateral pero como usted le ha mencionado también una cooperación en el marco de los programas europeos como Aeroclima Plus la deforestación en esta región contribuye significativamente a la emisión de gas de efecto invernadero en el país es un variable adicional al cambio climático hay una dimensión que está más importante para también explicar nuestro nuestro enfoque por este tema es que las aéreas protegidas en vista al régimen especial y normativa de gestión con los que se constituyen en espacios privilegiados para impulsar alternativas sostenibles en el manejo de los recursos naturales y funciones ecosistémicas y que van a favor de las capacidades de resiliencia de las comunidades que habitan dentro de Helias y en sus zonas de influencia o amortiguamiento hay diferentes proyectos en el manejo de la biodiversidad y bosques en áreas protegidas con la participación de comunidades locales y no nos parece que esta dimensión está muy muy importante que tiene lugar en la Amazonia boliviana con diferentes aprendizajes y en genitales como lo que están presentes hoy día en este reunión y quisiera saludar felicitar por su trabajo para trabajar de manera activa en esta materia con diferentes fuentes de financiamiento y principalmente internacional los recursos de la EU hemos mencionado la Aeroclima Plus que fue por el proyecto de que usted ha hablado hoy día con la SAI en el marco de Aeroclima Plus a cargo de Expertsy France la AFD también tiene un proyecto en las Andes tropicales Francia en general proyecto Amazonía verde fugar etcétera hay una trascendencia de los proyectos pilotos de manejo sostenible de recursos naturales para constituirse en reales alternativas económicas ante la deforestación que está un tema un tema y que es temas vinculados a cadenas de valor y mercados y aquí hay ciertas experiencias exitosas en áreas protegidas que valdría la pena de analizar por ejemplo hay este programa que apoyamos en las Yungas con la empresa Malongo para hacer una propuesta de cultura integral de una alternativa a la cultivación de la coca con la cultivación del café y es muy exitosa porque las comunidades están completamente comprometidas en este proyecto y ven los efectos inmediatos de los ventajas de un comercio justo con circuito corto la empresa Malongo compra directamente el café a las asociaciones de productores de café de los Yungas y entonces más y más comunidades allá quieren entrar en el programa trabajamos la ONU DC es la agencia de la ONU que con el financiamiento de la misión francés de lucha contra las drogas y los comportamientos adictivos es la ONU DC que logra este programa con los financiamientos franceses y tenemos en este ámbito una cooperación ejemplar también con el viceministerio del comercio exterior y ver cómo podemos trabajar más en el ámbito del comercio justo puede ser una buena perspectiva para un otro modelo económico aquí en la región que puede dar a Bolivia una identidad especial en comparación con otros países aquí es como la SAI y como el programa de apoyo por las cultivaciones culturas o cultivación no sé cómo se dice en español integral de las bosques es una perspectiva me parece por el país ejemplar y en lo que el país puede apoyarse en productos de alta calidad entonces si hay una posibilidad de tener una asociación con comunidades y empresas de comercio justos vamos en un ciclo virtuoso para apoyar el desarrollo y es otra manera de apoyar el desarrollo respetando la naturaleza y luchando contra el cambio climático entonces quisiera repetir la compromisión de Francia para apoyar nuestros socios bolivianos en este área hay dos programas que están apoyando la EFD con SIPCA y con ACA y quisiéramos ver si hay posibilidades de desarrollar colaboración entre un país de consumo podemos decir y un país productor en una manera diferente que ayuda también y es la ambición del comercio justo que ayuda las comunidades de luchar contra la pobreza y que ayuda a las comunidades de tener un nivel de vida digna es me parece un ámbito esencial en la idea del desarrollo y estamos a los lados de Bolivia al nivel bilateral Bolivia propuso a Francia firmar un acuerdo sobre la preservación de los bosques estamos muy cercos de firmar eso hay solamente un procedimiento un trámite de verificación jurídica de ambos lados pero estamos ya de acuerdo sobre la métoda y los ámbitos del acuerdo entonces quisiéramos compartir y también una vez más tener la idea que es un problema mundial no es un problema de un país solamente es un problema mundial y Francia está muy preocupado directamente porque como lo les dice somos también un país amazónico muchas gracias embajador muchas gracias por sus palabras sus motivos palabras y también por todo el apoyo del gobierno de Francia en este tema no solo en Bolivia pero mundialmente y de nuevo gracias por estar con nosotros hoy sabemos que tiene una agenda bien apretada y se va de viaje y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros para preservar los bosques gracias gracias así gracias muchas gracias y mis felicitades por esta reunión muchas gracias embajadora un gusto tenerla y verla virtualmente nuevamente seguramente vamos a compartir otros espacios muchas gracias con placer hasta luego nos nos vemos gracias gracias entonces vamos a continuar con la presentación doy la palabra ahora a Liliana Lorini coordinador del componente empoderamiento local para que nos hable justamente de este tema de Azaí en Pano muchas gracias Marcos por la palabra voy a comenzar la presentación hablando sobre los beneficios del Azaí como ustedes saben el Azaí es conocido a nivel mundial como un super alimento no solamente por sus altos niveles nutricionales sino también por sus características antioxidantes ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y tiene un alto contenido de omega 3 este reconocimiento le ha permitido al Azaí abrirse mercados internacionales comentando en alguna medida y de manera indirecta el aprovechamiento sostenible del bosque El Azaí es una palma silvestre neotropical del género euterpe se encuentra desde el centro américa hasta el norte de bolivia las palmas pueden encontrarse por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar en tierras bajas de bosques húmedos y en gran abundancia en la amazonía de siete especies del género euterpe son dos las que tienen un aprovechamiento productivo por un lado está el azaí de macollo euterpe oleracea que se encuentra en mayor cantidad en el brasil como vemos en la fotografía del lado izquierdo se caracteriza por tener varios tallos una altura de 15 a 20 metros de 4 a 8 racimos por planta con una productividad de 4 kilogramos de frutos por racimo mientras que el azaí solitario que es la especie que encontramos aquí en el departamento de Pando euterpe precatoria se caracteriza por tener un solo tallo una altura de 15 a 20 metros 2 a 6 racimos por planta y una productividad máxima de 5.7 kilogramos de fruto por racimo la distribución del azaí en Bolivia como podemos ver en el mapa en color morado la mayor cantidad se distribuye en el departamento de Pando en menor medida al potencial para el departamento de Pando y sobre todo una alternativa productiva para el aprovechamiento del bosque justamente en este marco para determinar el potencial productivo ASEA ha realizado cuatro investigaciones en sus áreas de intervención que son cuatro áreas protegidas y bajo una base de 619 parcelas se ha alcanzado resultados importantes en promedio existirían 65 palmeras por hectárea de estas 65 46 palmeras serían las reproductivas alcanzando un potencial de 0.7 a 1.4 toneladas de fruto por hectárea y ya haciendo un porcentaje sobre una extensión sobre cuatro millones de hectáreas estarían existiendo 268 millones de palmeras de azaí de las cuales 186 millones de palmeras serían las reproductivas con un potencial de 2,8 a 5.7 millones de toneladas de frutos y en el bosque alto estricto sobre una superficie de 3 millones de hectáreas existirían 201 millones de palmeras de azaí de 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 139 millones serían las reproductivas con un potencial de 2.1 a 4.3 millones de toneladas de fruto ante este potencial productivo identificado y también ante la creciente demanda del mercado es que en el departamento de pandos se han constituido iniciativas productoras de pulpa de azaí estas iniciativas responden a organizaciones productivas que no solamente se dedican a la recolección del fruto sino también al procesamiento del azaí en pulpa congelada en el mapa podemos ver marcados siete comunidades o siete iniciativas productivas que juntas pertenecen a la federación de productores de azaí y frutos amazónicos de panto a modo de dar finalización a la presentación les presento un esquema general de la cadena de valor del fruto de azaí donde todo comienza con el aprovechamiento sostenible del bosque que significa la recolección de los frutos en estados de las plantas en estado silvestre que se estaría realizando de abril a agosto la recolección del fruto se caracteriza por el trepado de la palmera que al ser una palmera de una altura importante y un grosor muy delgado de 30 centímetros significan un riesgo importante para los cosechadores seguidamente estaría el procesamiento de la pulpa que se hace en las plantas procesadoras que como les indicaba pertenecen a las iniciativas productivas y seguidamente la comercialización la comercialización se le realiza en el mercado interno en forma de pulpa congelada y a los mercados externos como azaí liofilizado este azaí liofilizado ya es exportado por empresas que son intermediarias de esta pulpa congelada muchas gracias por el espacio y cedo la palabra a mi colega Indira Lafuente especialista en sistematización y análisis de datos de ASEA de conservación amazónica que hará una presentación del observatorio de frutos amazónicos gracias muchas gracias Liliana bueno buenas tardes a todos como dijo Liliana yo les voy a dar una breve introducción de lo que es nuestro observatorio de frutos amazónicos y cambio climático en un inicio quiero darles una introducción sobre cómo ha surgido el observatorio de frutos amazónicos y cambio climático como bien han mencionado en las anteriores exposiciones Marcos y Daniel ASEA y conservación amazónica han venido implementando un proyecto desde el 2019 que englobaba la perspectiva de la conservación de bosques cambio climático y la gente estaba compuesto por tres componentes el primero era de investigación el segundo era implementación de iniciativas productivas de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y el tercero estaba enfocado en el fortalecimiento de capacidades en el primer componente de investigación hemos identificado que la mayor parte de las investigaciones de vulnerabilidad climática de las comunidades locales estaba bastante enfocada a lo que es el recurso agrícola sin embargo como han visto con las anteriores presentaciones para el norte de Bolivia y lo que es el departamento de Pando específicamente la economía familiar depende mucho de los recursos forestales no maderables como es la castaña en ese sentido queríamos tener un medio para entender cómo era la relación entre los productos forestales no maderables y el cambio climático es decir qué efectos puede tener sobre estos recursos y en el componente de fortalecimiento de capacidades nos hemos dado cuenta que muchos de los actores locales entre los que destacan los mismos productores los técnicos que apoyan a la implementación de proyectos e incluso los gestores de las unidades territoriales no manejan muy bien los términos que se utilizan cuando se habla de cambio climático también hemos identificado una brecha muy grande entre lo que es la información que se genera y el uso de esta información para cumplir o tratar de solventar esta brecha es que hemos pensado en la implementación del observatorio de frutos amazónicos y cambio climático justamente busca recopilar toda esta información y ponerla a disposición de todos los usuarios entre los que se pueden encontrar tanto los productores como los técnicos y los gestores que les ayudan a realizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos bueno entonces yo les quiero presentar lo que es el observatorio de frutos amazónicos y cambio climático que ustedes pueden visitar en la página frutosamazónicos punto org punto bo y ahora les voy a mostrar unas pequeñas secciones que componen nuestro observatorio bueno entre las secciones que tenemos se destacan una que es principalmente para la visibilización de las iniciativas iniciativas productivas en esta se encuentra la plataforma de frutos amazónicos de pando que ya han mencionado anteriormente que están impulsando el aprovechamiento de por el momento cuatro frutos principales que son la castaña el cacao el copo azul y el azaí esta visibilización de iniciativas permite que las iniciativas tengan acceso a mercados e incluso puedan compartir entre ellas y tengan un vínculo más directo entre iniciativas de todo el departamento de pando entre la sección de difusión de información se destaca la sección de frutos amazónicos donde hay información específica para cada uno de los frutos que están siendo priorizados y también los compendios bibliográficos estos compendios bibliográficos son una recopilación de diferentes documentos entre los que se incluyen normativas artículos científicos libros manuales y guías por un lado para el aprovechamiento de cinco frutos que son los que están siendo priorizados como mencionaba que son el azaí el cacao el coco azul no tan conocido el majo y la castaña también tenemos un compendio de políticas públicas de bolivia que está relacionado específicamente al sector bosques y cambio climático y un compendio de los documentos sobre el cambio climático en la amazonía boliviana además tenemos un geoportal cuya navegación está bastante intuitiva para los técnicos que alguna vez han trabajado con sistemas de información geográfica donde se encuentra información cartográfica referente a lo que son los frutos amazónicos y también a cambio climático pero también sabemos que existen técnicos incluso algunos productores que no van a estar familiarizados con este tipo de plataformas por lo que contamos con una sección de mapas donde ellos pueden acceder directamente a nueve mapas temáticos que estamos teniendo por el momento y simplemente con hacer un clic ellos van a poder ver la información cartográfica relacionada con el tema de interés además tenemos una sección de herramientas y capacitación la sección de herramientas está pensada para tratar de estandarizar el monitoreo de la producción de los frutos por lo cual hemos puesto a disposición de los productores y los técnicos herramientas para registrar el monitoreo de los frutos como el azahí y la castaña y también herramientas para monitorear a las iniciativas tenemos una herramienta para que puedan ver cuáles son los principales collos de botella de las iniciativas productivas y que puedan realizar un análisis de la capacidad y vulnerabilidad climática que tienen tanto las iniciativas como las comunidades también tenemos una sección de capacitaciones que están enfocadas al cambio climático justamente por la brecha que les decíamos que hemos identificado y tienen dos públicos diferentes uno son los actores de las unidades territoriales es decir aquellos que se encargan de la gestión y también los que se encargan directamente de las iniciativas productivas o también a nivel comunidad estas capacitaciones también están acompañadas de cuatro videos divulgativos que hemos trabajado sobre biodiversidad y cambio climático y también una radionovela para una difusión un poco más fácil entre las comunidades finalmente en esta sección de capacitación y herramientas tenemos una cartilla donde presentamos el observatorio de frutos amazónicos con alguna información un poco más detallada y bueno reiterarles la invitación para que ustedes puedan explorar la página por ustedes mismos y si es posible también difundan porque queremos tratar de escalar este proyecto a futuro eso sería todo y muchas gracias por su atención muchas gracias Indira para nuestra siguiente exposición tenemos el honor de contar con Ana Lucia Reis es mujer madre y abuela nacida en el municipio de Porvenir el departamento de Pando licenciada en la administración de empresas es empresaria emprendedora que desde el año 2015 al 2020 trabajó en el impulso de la transformación de comunicación de frutos amazónicos haciendo énfasis en el azaí y la castaí posicionando estos a través de la participación en diversas ferias del país como referente de la Amazonía Pando gracias al gran carisma que la caracteriza generó buenas relaciones con personas a nivel local nacional e internacional en el desarrollo de su carrera política entre los años 2002 y 2005 fue diputada uninominal del departamento del Pando en 2005 fue reelecta como diputada plurinominal asimismo fue elegida democráticamente en dos gestiones como alcaldesa del municipio de Covija los años 2010 a 2015 y 2021 a 2025 también ha sido representante de Bolivia entre el parlamento latinoamericano menos amazónico actualmente como primera autoridad municipal prioriza la vocación ambiental del municipio de manera transversal con los distintos planes, programas y proyectos asimismo los frutos amazónicos se han convertido en uno de los motores de la dinámica ambiental comercial, económica y social de su gestión Ana Lucia es un gusto tenerte aparte de ser autoridad es un grato honor presentarte también como amiga de la institución y de toda la parte ambiental del departamento te damos la palabra bienvenida muy buenas tardes marco querido un gusto John gusto verlo nuevamente ya esperamos vuelvo pronto a cobija un saludo a nuestra querida embajadora ya de Francia bienvenida también estamos extrañando siempre estoy planificando de oír a la paz tengo que llevarle aquí mi asaí a la embajadora que recibí un vino con mucho cariño lo hemos tomado para año nuevo muchas gracias y bueno un saludo a todos los que están en este momento realmente bastante importante escuchar a todos que importante que cada vez se le dé mucho más atención a lo que es la amazonía boliviana ¿no? porque normalmente ni los propios bolivianos sabemos de lo que existe realmente amazonía dentro del país entonces es importante de que ahora justamente se esté hablando de la importancia del cuidado yo siempre repito algo nosotros somos el mayor exportador del mundo de castaña por ejemplo y en Bolivia no se consume castaña ni siquiera hoy en día dentro del propio Pando donde hemos crecido alimentándonos en base a castaña hoy en día ya no pueden ni siquiera comprar un kilo de castaña ya la gente no muy poco que lo lo prepare antes preparábamos muchos alimentos en base a eso ¿no? lo mismo el asaí es un producto que lo tenemos en grandes cantidades hace muy pocos años atrás hace como cinco años que realmente seis años empieza a tener ya una venta y todo dentro de lo que es cobija y dentro del país estamos siempre en la lucha ¿no? de que se conozca cada vez más y uno de los logros con el hecho de que se conozca el asaí se conozca la castaña y otros frutos de la región como el majo etcétera es que eso va ligado a lo que es la conservación de nuestro medio ambiente la conservación de la amazonía y a veces digo la gente que vive en la capital de Pano que es cobija muy pocos saben que vivimos en plena amazonía donde hay una biodiversidad impresionante y que tenemos que cuidarla y a veces discuto y digo ¿cómo puede ser que tumbamos hasta el último árbol para construir algo para decir este es mi terreno no tiene que haber en un solo árbol tumbamos todo ¿no? entonces más bien a lo contrario tenemos que conservar y como capital tenemos que estar rodeados de árboles y ahí es donde entramos ahora nosotros justamente estamos arborizando estamos reforestando yo acabo de llegar ahora de Brasil donde me fui a reunir con alcaldes de Rondonia donde están primero que es una pena porque completamente deforestados pero hay alcaldes que están ahora arborizando su ciudad justamente con árboles como el Tajivo que es parte de la región amazónica ¿no? justamente hasta logré tener algunos muchos árboles regalados donados entonces nuestra ciudad queremos llenarlas con más de 20.000 árboles de la región para reforestar la ciudad y se pueda caminar en ella durante el día ¿no? porque hoy en día no puedes caminar en cobija durante el día pero volviendo a nuestros frutos amazónicos me preocupa también algo todos hablamos ahora del Azaí pero al mismo tiempo que hemos logrado que el Azaí haga parte de un programa nacional que repito mucho la única manera de garantizar un precio justo es teniendo un mercado seguro y cuál es el mejor mercado que tenemos son los programas del Estado logramos entrar al subsidio a la distancia materna ¿no? justamente en la época de la pandemia se logró esa de que este producto haga parte pero hoy en día me quedo muy triste de que tanto hablamos del Azaí pero no nos damos cuenta de que el Azaí no está cumpliendo realmente con su objetivo empresas cruceñas se adjudican a lo que es el subsidio a la distancia materna pero un 80% de este Azaí lo siguen importando de Brasil al final me importa más agua que pulpa ¿no? no me está no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir que es la generación de empleo dentro de la Amazonía tanto de Pando Norte de La Paz parte de Beni etcétera ¿no? y porque estás viniendo justamente de afuera yo creo que deberíamos de ver mucho más en eso en Cubija ¿qué es lo que hacemos? estamos generando empleo primero estamos mostrando a la ciudad de dónde viene nuestro fruto lo que estás consumiendo de dónde viene qué sacrificio realmente se hace para obtener esos frutos ¿no? cómo genera un empleo cómo cambia las condiciones de vida de la gente que vive dentro de la selva y cómo también cambia las condiciones de vida de la gente que le está dando el valor agregado a estos frutos se transforman las castañas en galletas de castañas que va ahora al desayuno escolar lo que me garantiza una generación de empleo importante el azaí se transforma en los jugos que van al desayuno como otros frutos más y también se transforman en mermeladas de azaí en mermeladas de copoazú que también una fruta que es importante apoyar el cultivo porque es agroforestería quiere decir no necesita de destruir nuestro bosque para poder cultivarla lo mismo que el cacao que hay que darle mucho más valor al cacao silvestre ¿no? contenta de ver que a través justamente de ASEA con el apoyo de ustedes el apoyo de la cooperación que a través de ASEA nos llega tenemos ahora hoy en día nuestra área protegida municipal la primera área protegida municipal en nuestro municipio de Cobija lo que nos garantiza justamente una agua de la cual nos servimos cada día del arroyo bahía una agua que tenga mucho más seguridad de que en poco tiempo no va a estar seco porque de la manera que estamos yendo en muy poco tiempo vamos a quedar sin agua pero quedaríamos pero ahora con esta área protegida la posibilidad de cuidar esta área de tener ese control y de tener grupos de jóvenes también que están siendo capacitados están siendo formados están estamos trabajando también con colegios con todo para que veamos de dónde estamos dónde vivimos y lo que significa la Amazonía y el cuidado de esta Amazonía ¿no? entonces hay un avance pero nuevamente digo tenemos también que entrar en esa otra etapa es importante que los productos no solamente lleguen a un programa pero que los productos sean conocidos porque lo consumimos si en el mundo lo conocemos porque lo consumimos como puede ser que en Bolivia no lo conocemos y cuando lo recibimos más bien votamos nuestros productos sé que tengo segundos quiero agradecerles a todos me gustaría hablar mucho más lógicamente saben que es un tema que me fascina pero aprovecho para darles un abrazo agradecerles a todos por este cariño y esta inversión que hacen cuando hablo de inversión no solo me refiero a económico pero la inversión en su tiempo en su cariño y buscar siempre cómo realmente llegamos con programas y proyectos que benefician a la Amazonía un abrazo grande y que Dios nos bendiga a todos nosotros y que logremos todos los objetivos para el bien de la Amazonía y del país señora alcaldesa después de estas increíbles palabras es muy difícil que alguien más puede seguir después entonces quiero realmente agradecerle por no solo por estar con nosotros hoy pero yo sé que ha estado en el esfuerzo de conservación desarrollo sostenible de toda esta región de la Amazonía y estamos muy agradecidos por el apoyo a todos estos esfuerzos y de verdad da mucho ánimo cada vez que luego hablar de la región y del futuro ahí me da mucho ánimo para el futuro entonces es justamente la mejor persona para realmente cerrar nuestro nuestro evento de nuestra sesión de hoy muy agradecidos a todos gracias un abrazo para todos gracias por estar con nosotros hoy quiero agradecer de nuevo a la señora alcaldesa también la embajadora de Francia a todos los panelistas que estaban aquí hoy lamentablemente estamos con al final y no queremos quitarles más tiempo yo sé que hay más eventos que están pasando y estamos muy agradecidos por los que han estado con nosotros hoy pero muchas gracias adelante Bolivia y el bosque productivo muchas gracias a todos feliz tarde muchas gracias John muchas gracias a todo el evento los esperamos en cualquier otra oportunidad y bueno muchas gracias por visitar nuestros recursos que están ahí en el chat nuestro twitter la página del observatorio para los que quieran ampliar la información muchas gracias muy agradecidos vamos a ver vamos a ver